Hola muy buenas a todos, soy Miper y hoy os traigo un spoiler que ya quería haberos traído hace cosa de un día y medio pero entre el viaje de tren que tuve y que se me craseó el programa pues lo he tenido que aplazar y de paso le he incorporado las cartas que han salido posteriormente que eran 3 más, así que vamos allá Empezamos con esta carta bronce de Shadowcraft que es una carta de coste 5, una criatura 3-5 tiene unas estadísticas de defensa equiparables a lo que tiene de coste y además tiene guard por lo tanto es una criatura bastante buena y con 3 de ataque puede limpiar ciertas cosas pero por coste 5 tiene que tener algo superior y en este caso es que al final de tu turno usas de necromancia 2 y si lo llegas a utilizar haces 2 de daño a una criatura aleatoria enemiga por lo que puede llegar a estar limpiando mesa de cosas pequeñas o dañándola suficiente como para hacer cosas que sea final del turno implica de que no puedas tener una reacción en caso de que una criatura quede a muy corta vida pero si queda un enemigo solo en la mesa puede llegar a hacerle daño es una criatura que ya de por si es buena y sin necromancia es útil pero con la necromancia puede tener unas utilidades bastante mayores y con su evolución completa la hace una criatura mucho más potente de lo que parece para ser una carta bronce ¿Poder tener cabida? Es posible aun así para como está por ejemplo Shadowcraft ahora mismo no le veo yo ahora mismo en uso pero aún quedan muchas cartas por ver así que estaremos a la espera ahora pasemos a una carta de Runecraft que es otra carta bronce en este caso es una criatura de coste 4 con 4 de ataque y 3 de defensa tiene una evolución incompleta por lo que hay que pensárselo porque tiene que tener una habilidad bastante buena pero no me parece del todo buena porque es hace 3 de daño a una criatura enemiga criatura enemiga no a la cabeza y estás gastando un punto de evolución y ni siquiera tiene 2 de ataque y 2 defensa extra por lo que es una criatura relativamente mala por coste está bastante bien pagada pero no del todo porque tiene un punto de vida menos de lo que cuesta por lo que yo la veo una carta un poco floja para lo que tocaría y siendo Runecraft pues las evoluciones están bastante más preciadas para el Levi y cosas por el estilo o si estás en Runecraft hay muchas cartas que utilizan mejor las evoluciones que esta carta habrá que ver que tal está la cosa pero a mi ahora mismo no me gusta no como esta loli gigante de Bloodcraft que es una carta bronce también de coste 7 con 4 de ataque y 7 de defensa que tiene que cuando hace clash gana más 3 al ataque poniéndose en un 7-7 pagando su coste real es una carta que en sí es bastante malilla si no entra en combate con otra criatura porque a la cabeza no se iría a activar el clash y además te hace un 2 de daño a ti mismo si no tienes la venganza activa para activar la venganza o para utilizarlo con Bloody Mary o cosas por el estilo puede llegar a tener una utilidad pero aún así me parece bastante mala porque para que cumpla su coste tienes que hacer muchas cosas por lo que no creo yo que vea Mesa además ni siquiera tiene ninguna habilidad como Guardian, como Ruse o como Vayne para que pueda ser algo justificable el coste que tiene y si no veamos esta carta que es de neutrales de las platas ya que sigue costando 7 pero tiene 7 de ataque y 5 de defensa pero esa defensa te da bastante igual porque tiene una evolución completa y su clash sí que es bueno ya que hace que hasta el final del turno del oponente no del tuyo, del oponente esta criatura no puede recibir más de 3 de daño de cada vez por lo tanto se volvería inmune a daños que le pueden matar automáticamente porque ya viene de serie con 5 de culo y si la evolucionas 7 no es fácil a no ser que destines un petabichos automático contra él porque esta carta sí es útil con el clash porque es clash no es un fanfare siempre que esta criatura ataque va a tener esa habilidad es muy muy buena comparado con la otra no hay punto de comparación aún así tiene un coste muy elevado para que vea mucha mesa pero siendo neutral y teniendo en cuenta que hay otras cartas pues imaginemos que esta carta entra en dragoncraft y la bajamos con la que pone de coste 0 a dos criaturas una neutral y otra que no sea neutral pues ahí lo tendríamos yo la veo muy buena y habrá que ver que tal va la cosa en cambio con esta criatura que os presento ahora mismo es también neutral no hay ninguna duda porque es como el ángel que pega uno de daño a donde tú quieras al bajarlo que cuesta 3 y es un 2-2 pero costando uno o menos y solo lo hace a la cabeza del rival a ver vale no puedes escoger a quien se lo tiras no puedes bajarle uno de vida a una criatura para asegurarte la kill que en turnos bajos puede ser relativamente bastante importante pero el objetivo final de este juego es quitarle todas las vidas al rival y matarlo y que te asegure que el daño va a la cabeza y no a criaturas como aquella criatura que os he presentado antes que evolucionándola hacía daño a criaturas de que te sirve si el otro no le bajan las vidas en este caso estás bajando una criatura que tiene 2 de ataque y 1 de defensa y hace una función que es esa de hacer daño a la cabeza del rival y con una evolución completa por lo tanto no es mala en sí misma yo la veo bastante buena y creo que va a sustituir al ángel de coste 3 que es un 2-2 y hace uno de daño a cualquier sitio porque te reduce bastante el coste del mazo aunque no lo parezca solo que ha habido una carta y en todos los mazos en los que quepa ese ángel va a caber esta muchísimo mejor y os acordáis del talismán de Soulcraft que lo que hacía es reducir el daño de todas las fuentes a la cabeza del poseedor de ese talismán pues en este caso lo vemos en Heavencraft en forma de criatura esta criatura de coste 3 es una carta plata que tiene 3 de ataque y 2 de defensa pero de fanfare hace de que reduces en 3 todo el daño que sufra tu líder mientras ella está viva es Heavencraft puede estar en un mazo de Elena Sprayer puede crecer hasta el infinito esta criatura y puede estar ahí por siempre es muy buena y hay que tenerla en cuenta porque estás limitando todos los daños brutales a la cabeza a reducirle 3 el daño por lo que cosas como Dragoncraft debajo de un bicho raco y te pego con él pues vale ahí es la menos tal pero esta criatura contra Swordcraft contra Forestcraft lo destruye esta criatura se carga a Forestcraft se carga a Swordcraft que son muchas cosas pegando pequeños daños se cargan los mazos de Eazar como el que tengo yo porque los zombies que tienen 4 de ataque pegarían de 1 y todas las demás cosas que tienen 1 de ataque hasta que superen 3 no te hacen nada mientras esta criatura está en mesa vale que solo es al líder y vas a pegarle a ella cuanto antes pero y si tiene alguien con Guardian al lado ya ahí cambia la cosa es una carta demasiado buena veo yo para plata y que tenga 2 de culo es lo único que la hace más o menos equilibrar en el juego pero como la evolución es y esté en un mazo de Lenasprayer apaga y vámonos porque te come te come que es de coste 3 y puedes poner varias en mesa y esa es otra habrá que ver la interacción si se suman porque eso lo tendré que testear yo en cuanto salga la carta si teniendo 2 en mesa reduces en 6 el daño a la cabeza que eso ya sería una burrada y ahora pasemos ya con Dragon Craft en Dragon Craft si os acordáis hay una criatura de coste 6 que es un 5-5 y reduce 2 el coste a una criatura que tengas en la mano vale pues ahora va a salir una versión light de esa carta porque esta criatura es una criatura de coste 5 o sea 1 menos 4-4 o sea 1 menos de ataque y defensa y reduce 1 el coste de una carta en lugar de 2 tiene más jugabilidad en algunos mazos no te la buscarías en caso de que saquen cartas como hicieron en Bloodcraft de ataque 5 o más pero te la sigues buscando con otras cosas porque tiene 5 de coste entonces el Dragon Emissary sigue buscándola por lo que no reduciría las probabilidades de encontrarte a la carta esta no le ve una utilidad mejor a la otra si no sea bajar el coste del mazo pero es una carta bastante buena en el hecho de que siempre que reduzcas el coste a algo y sobre todo en Dragon Craft que lo que hace es bajar el coste de las cosas y coger más rápido el mana que el rival pues tiene una utilidad y habrá que ver que función se le da a lo mejor van las dos cartas en el mismo sitio y empiezas a bajar ahí costes como si no hubiera un mañana incluso en el mazo de Dragon Craft que tienes el talismán que reduces todos los costes a la mitad imagina que ya tienes el talismán ese en mesa y bajas esto por lo que estarías jugándola de coste muy bajito y seguirías bajando los costes a las cartas vale que la otra es bastante mejor pero también cuesta uno más y si no tienes el talismán en mesa a lo mejor no puedes hacerlo pudiendo hacer más jugadas aparte es coste 5 por lo que podrías llegar a jugar esto y jugarte una de las cartas del mazo de Satán que cuesta 6 todo en el mismo turno y me está gustando como están llevando las cartas de Tierra Alto en esta expansión que va a venir porque por ejemplo veamos ahora la carta dorada de Runecraft que nos han presentado que es el Wild Golem una carta de coste 5 con 2 de ataque y 3 de defensa estadísticamente es una puta mierda porque es así es una mierda muy mala pero tiene una cosita muy buena que con Earrite y lo pone después de la descripción por lo tanto supongo que se aplica todos los turnos lo que hace es que gana más 1 más 2 por lo que ya pasa a ser con un Earrite una criatura de coste 5 un 3 5 aún así no está pagado el coste pero su segunda habilidad lo paga todo porque lo que hace es haces al final de tu turno uno de daño a una criatura aleatoria vale que eso de que sea una criatura aleatoria y no es que edifiquen que sean rivales implica que te lo hagas incluso a tus criaturas incluso a sí mismo se lo puede llegar a hacer el daño pero son muchas fuentes de daño que son disparadas a la vez una tras otra y en este caso es X equivale al ataque de esta criatura no tiene una evolución completa que eso es lo que me parece que es lo peor de esta carta que no tiene una evolución completa pero también imagínate de que empiezas a limpiar mesa todos los turnos eso sería una brutalidad insana contra mazos como el de Swordcraft o como el de Forestcraft que los humillarías y no podrían hacer nada estarían totalmente recteados por una carta que cuesta 5 el que no tenga la evolución completa implica que tienes un máximo de daños de 4 a no ser que la buffes tú mismo está bastante bien es de Runicraft y como en Runicraft en RT el mazo está bastante equilibrado a lo mejor le cuesta meterse pero puede llegar a entrar y puede llegar a hacer cositas nuevas es otra mecánica y me gusta que añade nuevas mecánicas en este caso no es la más destacable no sería una rompedora pero implica que ya no estás preparado a una cosa en concreto y eso siempre es mejor para el juego y si antes estaba hablando todo el tiempo de Swordcraft ahora os traigo una carta dorada que es esta carta de coste 2 Lux Solar Lancer es una criatura de coste 2 con 1 ataque y 2 defensa por estadísticas no está muy bien pagada pero tiene 2 habilidades que eso es muy bueno para ser de fanfare que es si la juegas de fanfare con su coste normal te busca del mazo y te lo pone en la mano un comandante de coste 5 o menos eso implica que en el turno en el que la estás jugando te aseguras que en los próximos turnos o en ese mismo turno tengas más cosas que jugar y no te quedes sin mano y además si la juegas con enance de 4 que está muy pegado a su coste original y es un coste bastante bajo en realidad para buscarte cartas aparte de la que ya te buscas de por sí te busca otro comandante que cueste más de 6 incluyendo al coste 6 por lo que te puedes llegar a robar 2 cartas de Swordcraft que sabes que son 2 comandantes ahora que se usa tanto la carta de los cañones es brutal y que tenemos en la carta que lo que hace es que a los comandantes les da evoluciones gratuitas pues mejor aún imagínate que te buscas un Leonidas y solo tienes a Leonidas como carta de comandante de coste superior a 6 pues ya tienes asegurada tu estrategia u otras cartas que tengas por ahí recordemos que Albert su coste es 5 su coste es 5 y va a ser buscado siempre por esta carta en caso de que no tengas más comandantes y ella es oficial por lo que no se busca a sí misma yo la veo una carta brutal y al no requerir evolución pero sin embargo tener evolución completa le hace una carta muy buena porque esto todo son habilidades de fanfare y al ser habilidades de fanfare no compromete otros recursos habrá que verla en in-game pero a mí me parece que esta carta al ser un coste tan bajo va a entrar de lleno pero aún así me parece que no tiene ni punto en comparación con la carta de heavencraft que nos presentan de coste 2 es una criatura de coste 2 con 2 de ataque y 2 de defensa o sea perfectamente pagada de por sí y evolución completa que eso cabe destacarlo siempre pero además tiene de evolución una habilidad que en este caso es que ninguno de tus aliados puede sufrir daño este turno o sea esta carta es el equivalente del levy para heavencraft ahora mismo y proteges a todas tus criaturas esto es heavencraft recordemos que os he puesto antes una carta de heavencraft que hace cositas mientras esté ahí reduciendo el daño a la cabeza por lo tanto con esta carta proteges a todas y con otra carta te proteges a ti más que puedes destinar el mazo a ser un elenasprayer más que te estás curando todo el rato puede que entre estas dos cartas de coste bajo se cambie bastante el meta de como se juega ahora mismo el mazo del elenasprayer esta es una de esas cartas que hay que ver con miedo porque va a tener bastante juego y siempre que esté esta con su hermanita al lado va a ser brutal y para brutalidades vamos ahora con la carta legendaria que nos han presentado que es en este caso casiopea es la carta que usaba en la portada y es una carta que es brutal porque es de coste 6 una criatura 3-3 vale por estadísticas dirás vaya mierda ya pero recordemos que por su habilidad que es hacer uno de daño a criaturas aleatorias enemigas x veces donde x equivale al número de cartas en tu mano hay una carta dorada que hace esa misma función que cuesta uno menos y hace la habilidad y no te deja nada en mesa en este caso pagando un mana más lo que estás haciendo es hacer la misma habilidad que es limpiar mesa pero además te deja un 3-3 en mesa que eso es brutísimo porque estás a plusvalía 2 de mana por encima de lo que deberías y con evolución completa por lo que puedes limpiar mesa bajar un bicho cargarte al último que ha quedado que era el más resistente y ya es limpiar la mesa por completo a mí me parece brutal para un mazo de forestcraft no sé ahora mismo cómo está del todo el mazo de forestcraft para poder llevarlo eficientemente porque tampoco me he centrado en él porque no es mi estilo de jovial desde que se cargaba un lado de acá pero esta carta puede hacer que despierte el mazo ese en el que tenías las flechas limpiabas todo el tiempo controleabas y matabas con la legendaria que salió antes que si te toca te mata habrá que verla pero a mí me gusta mucho esta carta y el tema de que te estés ahorrando dos manás porque sí es muy muy bueno y hasta aquí será el vídeo de hoy espero que se pueda subir y que no se me rompa el programa otra vez porque ya estoy harto he rehecho este vídeo como tres o cuatro veces y a ver si antes de que pase el nuevo spoiler logro jugar la promo y os la traigo porque estoy a puntito de entrar en AA y os lo quiero traer como me gusta mucho poneros mi progresión en el juego nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra